Bueno, estamos de regreso. Invitamos a integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero, intersexual. Esto cada vez es más largo, pero bueno, entiendo el afán de diferenciar todas las manifestaciones que hay de la sexualidad diversa y plural en nuestro tiempo y de las prácticas sexuales. Gracias por acompañarnos. Están con nosotros. A ustedes por la invitación. Mi nombre es Giselle Valero. Soy activista trans de la ciudad de Salamanca. Actualmente soy Miss Trans 2016. ¿Ganaste primero en Guanajuato concurso y luego en México? Exacto. En San Luis Potosí. Este año fue la sede en San Luis Potosí. Eres de Salamanca. Soy de Salamanca y represento a las chicas transexuales. Muy bien. Gracias por estar aquí, Giselle. No, al contrario. ¿Y ustedes son? Sí. Nosotros somos el primer matrimonio de dos hombres que se dio en el estado de Guanajuato, que fue la boda que se realizó en el centro de la ciudad el 17 de enero. Mi nombre es Ricardo Gallardo. Y yo soy Julio César Farra. Pero además son también la primera pareja que tiene una hija. Pues Salamanca se cree. Ya casada, digamos. Sí. Pues sí. ¿Casados? Ya casados, sí. ¿Casados con un bebé? ¿Casados con un bebé? Sí, hay más familias homoparentales. Muchas familias homoparentales. Aquí en el estado de Guanajuato. Bueno, pero que todavía no se casan. Entonces, bueno, vamos a platicar todos los temas. La bebé está por aquí. Ahorita, en un momento más, la pasaremos también para que la conozcan. Y bueno, es hija de una de ustedes. ¿Sí? Sí, es hija de uno de los dos. Y adoptada por el otro. Así es. Exactamente. Pero bueno, antes de empezar con este tema, lo de las adopciones, vamos al tema de los matrimonios. ¿Cómo están viendo ustedes la ley que propuso Peña Nieto? O sea, ¿hay alguna polémica al respecto? Si el presidente hace esto en busca de popularidad, hay también un antecedente que es que ya un artículo de la Constitución otorga, interpretado, daría el derecho por la no discriminación a que las parejas homoparentales se puedan casar. Y finalmente hay jurisprudencia de la Corte también ya que reconoce el derecho. ¿Cómo ha caído todo esto en el ánimo de la comunidad? Yo no creo que sea por popularidad. Los derechos humanos, los derechos de las personas no están a debate de si yo quiero ser popular o no lo quiero ser. Primero que nada se agradece la iniciativa de nuestro presidente porque creo que es importante resaltarlo. Así como hacemos énfasis en las cosas malas que suceden, la comunidad gay está feliz y está contenta con la noticia, que es lo importante, ¿no? Sí, aparte creo que sí se creó mucha controversia y polémica y recibió muchísimos ataques el presidente por esta iniciativa. De un sector, ¿no? De un sector. De un sector nada más. De un sector nada más que podía ser, tampoco se lo reconoce mucho. Pero la gente no acaba de entender que es un derecho que tenemos y que también pagamos impuestos y que también merecemos casarnos con la persona que nosotros elijamos. aquí realmente el presidente o en sí la República Mexicana está empezando a notar que no somos minoría, que de verdad necesitamos hacer valer nuestros derechos. Entonces, esto como lo comentábamos aquí afuera, mis compañeros, es que no estamos pidiendo más, pero tampoco menos. Si una persona heterosexual tiene el derecho de presentarse en cualquier registro civil y solicitar derecho a casarse, le juntan todo lo que son los requisitos y en una semana lo están casando. En el caso de una pareja homosexual… Y nadie se mete con ella. Y nadie se mete absolutamente con ella. Es su libertad. Sí, sí. En nuestro caso fue un proceso bastante complicado y largo. Duramos a lo largo de la semana que nos hicimos casarnos, tramitando amparos… No me han dicho sus… Tú eres Ricardo, tú eres Julio César. Yo soy Julio César. Porque nomás dijimos, somos la primera pareja y… Así es, sí. Para que quede también claro. A ver, platícame ese cómo fue la historia de ustedes. Fue algo complicado y difícil, además de costoso y mucha pérdida. Tiene tiempo para nosotros el poder casarnos aquí en el Estado, ya que en el Estado, vaya y en varias partes del país no está permitido el matrimonio igualitario. Entonces… A ver, sí está permitido, pero por una política pública local… Lo que pasa es… Lo del registro civil se niega y rechaza hacerlo. Se niega, claro. Y tenemos que solicitar un amparo para poder casarnos, cuando no debería de ser así. Porque nosotros también pagamos impuestos y tenemos el mismo derecho que cualquier persona a casarnos. Y no necesitamos pasar por esto para podernos casar. Creo que debería de ser más fácil, menos complicado el poder contraer matrimonio con la persona que nosotros queramos. Nosotros llevamos este proceso largo, precisamente, y fue muy frustrante, fue discriminatorio. Platícame un poco los detalles. O sea, ¿qué pasaba? ¿Llegaban al… Llegamos a un registro civil aquí en León y de ahí… No, pues aquí no te puedo dar información. Empezaron una conmoción. Sí, de hecho, no se pueden casar así. Todos los registros civiles de la ciudad de León y terminaron mandándonos directamente a la ciudad de Guanajuato. Llegábamos y nos decían… No, no, aquí no les puedo dar información. Váyanse a tal oficina del registro civil a ver ahí qué les dicen. Y vamos. No, pues aquí tampoco les podemos dar información. Vayan a otra. Recorrimos todas las oficinas del registro civil de aquí, de la ciudad de León. ¿Sale a atenderlos el jefe de cada oficina, la gente de la ventanilla? No, 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 simplemente… No hay trato especial. Sí, no hay trato especial. Nos decían aquí no se puede, investiguen en otro lado, hasta que vimos con una persona que fue la que nos dijo no, miren, váyanse, este asunto lo tienen que tratar directamente en las oficinas del registro civil del estado de Guanajuato. Fueron a ver a Rito Padilla, el director. Fuimos a ver al licenciado Rito Padilla y él tuvo que entregarnos una negativa por escrito, con la cual pudimos meter el amparo por discriminación. Él en esta carta comentaba que no existía ninguna discriminación, simplemente que por el código civil que existe en el estado de Guanajuato no se permitía, porque dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, ya con la negativa acudimos con el licenciado Guillermo Romo, que fue que nos estuvo asesorando y nos estuvo prácticamente apadrinando para que nuestro matrimonio… Así es, así es, se pudiese llevar a cabo. Era diputado en ese momento. Era diputado en ese momento. Pero en el caso, permítanme, también preguntarle a Giselle, en el caso de las chicas trans el problema es otro, el problema es la identidad. Así es, ahí estamos. Porque tú apareces con una identidad en el registro civil y tú quieres asumir otra. Ahí cómo está, ¿qué has vivido tú? Pues, total discriminación. El hecho de que no coincida tanto mi imagen como el nombre que yo deseo llevar. Mi nombre es Edson Valero Vázquez y aparece toda mi documentación como tal. Esto me vuelve vulnerable a discriminación tanto laboral como en el sector salud y en el sector educación. Se nos niega totalmente el derecho a una vida digna. Y, por ende, vienen muchas situaciones como la falta de empleo que te orilla a veces a dedicarte a profesiones que son mal vistas por la sociedad, como es el trabajo sexual, ¿no? Y a lo mejor… No es por… no es una opción que se escoja, es lo que te dejan. No, no es por gusto. Es que no las contratan. Yo no me dedico al trabajo sexual, sin embargo, represento a mis compañeras que se dedican por todos sus derechos y por toda la cuestión legal. Pero ir a pedir trabajo en una oficina, por ejemplo, y soñarlo. Es… ahorita, ahorita actualmente ya es posible. Tenemos ahorita… bueno, tuvimos, perdón, una regidora. Una regidora trans en Guanajuato. Un Rubiara. Quien le mandó un enorme beso. Y platicamos con Rubi, el día que tomó posesión, también la mandamos a saludar. Sí, un beso enorme. Y es principalmente eso. El Partido Acción Nacional cree que estamos pidiendo nosotros privilegios. Creen que esto es un privilegio, el hecho de que si yo me quiero llamar tal, tal me van a llamar, ¿no? O sea, yo vivo como mujer las 24 horas del día, estudio, trabajo, me esfuerzo, soy activista, no solo en cuestión de comunidad LGBTI, sino también activismo social, ¿no? Ahora, si se garantiza el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, tú de todas maneras tendrás complicaciones. Porque te vas a casar con un hombre de mujer que no corresponde a tu identidad. Exacto. Por eso nosotras luchamos primero por el cambio de identidad de género, porque en mi caso mi pareja es heterosexual. Entonces yo busco cambiar mi sexo, tanto como la identidad. O sea, es sexo mujer, nombre Giselle Valero Vázquez, para poder contraer matrimonio con mi pareja, que no sería tan similar como en el caso. O sea, es un matrimonio, pero con mi pareja. ¿Y cuál es el trámite para cambiar tu identidad? ¿Qué tienes que hacer? Ahorita actualmente la Ciudad de México. ¿O existe posibilidad? Sí, claro que sí. La Ciudad de México es la primera, la primera ciudad en aceptar este trámite. Es pionera y es lo que estamos buscando. Que Guanajuato evolucione como ya evolucionó la Ciudad de México. Es solamente llevar... Tiene que cambiar el Código Civil. El Código Civil. Tiene que cambiar el Código Civil. O sea, abrir un procedimiento. Exactamente. Tenemos que abrir un procedimiento para que se vuelva un trámite, ya no judicial, perdón, ya no un trámite judicial, sino un trámite más... Sencillo. Más sencillo, más ágil, ¿no? Depende de la voluntad de la persona. Claro, porque antes te pedían que un documento de un psiquiatra, que abogaras, que eras una chica trans, de tu nombre, con cuánto tiempo vivías con él, y era costoso, muy costoso. O sea, y chicas trans... Bueno, aquí sigue siendo. Aquí sigue siendo costoso, aquí sigue siendo costoso. En la Ciudad de México ya hay chicas trans que lo hacen y el trámite anda como en sesenta y tantos pesos. O sea, el tema no acaba con la posibilidad del derecho al matrimonio. Habría otros que se presentan por... En diversidad sexual se abren muchísimos temas, donde hay un grupo de activistas que estamos luchando por los derechos de todos. Por cada uno de esas necesidades. Eso fue lo que fuimos a hacer a la Ciudad de Guanajuato. Esto me parece interesante, aunque cada quien tiene una problemática distinta de las múltiples, bueno, pues, comunidades que existen en la Ciudad de Guanajuato. Cada quien tiene una problemática diferente, pero eso es lo que nos une. A ver, ¿y cómo está la presencia en Guanajuato? O sea, ¿se movilizan en varias ciudades? ¿Platican de ustedes? ¿Tienen foros? Sí, tenemos presencia prácticamente en todas las ciudades del Estado de Guanajuato y nos juntamos para platicar acerca de los temas de interés en el Estado, que a nosotros nos compete. Ejemplo, Gisbalero representa a las chicas trans, nosotros a las parejas gays, pero sí ha sido un poco complicado el hacernos escuchar. O sea, actualmente estamos creando un frente muy, muy fuerte aquí en el Estado para que realmente nuestros gobernantes, nuestros diputados, nos hagan caso y nos voltien a ver. Vamos a eso, ¿no? Porque no les han hecho mucho caso. No. O sea, vimos la primera reacción del diputado doctor Jaime Ramírez Barba, que es el jefe político de los panistas en la Cámara y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, que salió inmediatamente a criticar la iniciativa de Peña. Pues de hecho… Ustedes lo buscaron para dialogar con él y no pudieron. No. ¿Qué viene ahí? Nos convocó… ¿Es democrático esto para ustedes? No, porque no se está legislando parejo, la verdad. O sea, se legisla para un sector nada más. Pero ellos han hablado de que tienen un parlamento abierto, que representan a todos los ciudadanos. ¿Ustedes se sintieron atendidos? Pues aquí la situación fue la siguiente. Nos citó y nos convocó nuestra compañera Robi Araujo, que es la de colectivo Robi Ayudara. Ella nos convocó a varias personas que somos activistas en el medio para que fuéramos precisamente a meter un pliego petitorio al… ¿Al Congreso? Ahí al Congreso, al doctor Héctor. Pero nos comentaron en su momento… Bueno, primero estábamos fuera de lo que es el Congreso y no nos permitían la entrada. Prácticamente vieron nuestra insistencia y nos dijeron, ok, pasen, pero él está ocupado y los atiende en un momento más. Tardaron dos horas para poder recibir el pliego petitorio. Varios de nosotros nos tuvimos que retirar por diferentes cuestiones. Se quedó mi compañera Gis y se quedó Robi Araujo. Entregaron el pliego petitorio. Realmente… Los recibió un funcionario, que fue Cristian Cruz. Exactamente. Pero precisamente por la postura y por el partido en el que él está, se mantuvo muy a raya. Sí recibió el documento. ¿Y se estuvo ahí? Sí. Platícanos tú cuál es la experiencia. Fue una experiencia para mí un tanto triste, un tanto triste porque sí nos recibieron más por obligación. Te sientes ciudadanas de segunda. Claro. Por obligación. Por supuesto que sí, yo lo digo abiertamente, son ultraconservadores. Para ellos esto es un tema desconocido. Podrían ser ultraconservadores, pero podrían ser abiertos al diálogo. Claro, no. Y aparte que deben abandonar… Los civilizados democráticamente. Deben abandonar los ideales de su partido en el momento que ellas son funcionarios. Respetar nuestras garantías individuales. Respetar nuestras garantías, por supuesto. Ellos hablaban de un trabajo que ya se viene realizando, de una sociedad de convivencia. Eso para nosotros ya quedó en el pasado. Quedó muy atrás. Buscamos matrimonio. Es inservible. Además desecharon esa ley en la ley. Así es. Exacto. Pues es que ese documento podía ser con un notario, lo podía hacer absolutamente cualquier persona. Exacto. O sea, no tenía una validad legal como un matrimonio. Porque argumentaban muchos que la palabra matrimonio viene de hombre y mujer y eso no es cierto. La palabra matrimonio viene de la palabra madre y onio, que es unión. Eso significa que es la madre de las uniones. No tiene nada que ver con un hombre o una mujer. Habla de que el matrimonio es la madre de cualquier unión. Entonces, se basan en ese tipo de cosas o argumentos para seguirnos discriminando. También viene que el hecho del matrimonio es la procreación del ser humano. ¿Qué pasa con los que son estériles, que no pueden tener hijos? Se casan normalmente como cualquier pareja. O las parejas nuevas que no tienen finalidad de tener familia. Pero ustedes no tuvieron oportunidad de dialogar y de argumentar porque simple y sencillamente se les expusieron. Pero no a un diputado. No, no, o sea, en su momento habla de encargar la Comisión de Derechos Humanos. Exactamente. Sin embargo, yo siento que nuestros servidores públicos, tanto diputados, regidores, todos desconocen estos temas. Creo que les falta sensibilización a ellos en equidad de género, en temas de derechos humanos. Creo que nuestros servidores públicos deberían tomar estos talleres por profesionales para saber acerca de qué es una chica transexual, qué es un transgénero, qué es la comunidad que ellos, o sea, y no solo en ese sector, sino en el sector de discriminación. ¿Qué es la perspectiva de género? Así es porque... Les pregunta si están en cero. Exacto. Nos sentimos como ciudadanos de segunda porque no nos recibió quien nos tenía que recibir. ¿Con quien me hubiera pedido ustedes? Así es. Cuando era su obligación recibirnos, escucharnos y dialogar con nosotros. Y no fue así. Es que pensó que le íbamos a lanzar como lentejuela, no plumas, brillos. Yo creo que pensó que íbamos a hacer eso en el Congreso. O tal vez pensó que se le iba a pegar, ¿o no? Sí, no. Está pasando el movimiento gay, transgénero, bisexual y todo lo demás a un estadio más serio. Más claro. Ustedes hacían el Día del Orgullo Gay y salían a las calles y provocaban un poco a la gente y todo. Pero ahora es un movimiento civil. Lo veo con otros inquietudes, quieren modificar leyes. Esto está haciendo que evolucionen. Claro. Y es que era lo que platicábamos. O sea, los gays, los trans, estamos en todos los sectores. Sabemos doctores, sabemos licenciados, sabemos arquitectos, sabemos empresarios. O sea, estamos en todos los rubros. ¿Perdón? Hay sacerdotes. La mayoría podría decir que yo que estuve en un seminario y me tocó convivir con compañeros que precisamente por miedo a la discriminación estaban estudiando para ser sacerdotes. Entonces, sí, también hay que reconocer que la iglesia es una de las principales promovedoras de la homofobia y que la homofobia sí es considerada ahorita, al día de hoy, ya como una enfermedad porque es intolerante y la gente que es homofobia provoca corajes, delitos, ofensas, bullying. Bueno, a eso voy. Otra reacción fue la de los obispos y el arzobispo de León. De hecho, la forma en que se expresan es denigrante. A mí me encanta hablar de lo que es el tema de no te dices de mujer, no esto, no los gays. Pero a mí me encanta que cuando les cuestionan la cuestión de pedofilia, ellos evaden. Y ahora, no es que una esté como en defensa de decir, lo que yo hago está bien y lo que tú haces no está bien. O sea, usted mismo lo está diciendo, entrar al diálogo. Ellos ni siquiera quieren entrar en diálogo. No, simplemente. Ellos es lo que incitan más homofobia y la homofobia lo único que provoca es más muertos. Marcan que estamos mal, que estamos mal y ya. O sea, nosotros respetamos y no los agredimos. Ustedes no se quieren casar por la iglesia. Estamos casados por la iglesia. Existe una iglesia que se llama ICM, que es metropolitana, por la que nos pueden casar. Ellos promueven un dios que no es homofóbico, un dios que no discrimina. Ellos promocionan lo que vienen siendo un dios de amor. Y está conformada, de hecho, de sacerdotes que fueron católicos en alguna ocasión, que se declararon homosexuales abiertamente y los excomulgaron por esa situación. ¿Esto ocurrió aquí en León también? Sí, aquí en León. O debieron ir a otro lado, ¿sí? Sí, y a nosotros nos casaron por la iglesia y es exactamente el mismo protocolo, donde hay una misa, donde hay una comunión. ¿Sería bueno hablar con todos los ministros de esta iglesia, si nos ponen en contacto? Sí, nos están haciendo la propuesta. De hecho, va a haber la marcha el 2 de julio, una semana previa de cultural, donde va a venir incluso uno de sus sacerdotes a hablar. Él estudió en Roma, de donde han salido tres papas y han salido 600 obispos. Viene con una ideología muy, muy, muy llena y que incluso nos dijo a nosotros, ¿sabes qué? El día que yo vaya a dar la conferencia, invita a líderes de otras religiones para poder platicar o para que mínimo escuchen nuestro punto de vista, ya que la católica es la que dice, ya todo está dicho, prohibido pensar, no piensen, las cosas son así. Entonces, no creemos en ese aspecto, creemos que Dios nos ama tal y como somos y obviamente la gente que tiene doble moral siempre se va por ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo han visto algunos pronunciamientos del Papa Francisco? Que creo que es el Papa Francisco. Yo creo que es, aquí lo mencionaba, el Dios es amor. Realmente Dios no es un Dios castigador. No estamos, ahora hay que hablar de buenas acciones. Yo siempre lo he dicho, los seres humanos somos acciones. ¿Qué acciones estás haciendo tú en beneficio, no solo de la comunidad gay, sino de la sociedad en general? Por ejemplo, aquí nuestro compañero Cristian, que no pudo pasar, que él ayuda a niños con cáncer, su asociación. Pero ahorita va a pasar con la verdad. Personas emprendedoras, que son personas que ayudan a la sociedad. Creo que ya llegó el momento de quitarnos esa venda de los ojos y de llegar a pensar, pues que la chica trans es esto, ¿no? Que la chica se dedica a ser loca o por ser diferente, no. Por eso ahora tenemos esta semana cultural dentro de la marcha, que me parece extraordinaria. ¿2 de julio? ¿A partir del 2 de julio? A partir del 2 de julio. Todo, a partir del mes de junio, cada sábado se va a estar proyectando una película de temática lésbico-gay, aquí en León, en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura. Con apoyo del Instituto de Cultura. Así es. Para que vayan a verlas. Para que vayan a verlas, la verdad. Las películas van a tratar de cómo los papás... Los invito a que específicamente hablemos de eso una semana antes, para recordarle a la gente. Perfecto. Muchas gracias. Y pues, sí, o sea... Las actividades empiezan a partir del martes 28 de junio. Regresando con los legisladores, yo creo que ellos no deben de legislar con la Biblia en la mano. Tienen que legislar para todos y ser iguales para todos. No tienen por qué decir, es que yo creo en esto, sí, pero eres funcionario público y estás para apoyar a todos. ¿En dónde queda lo que hizo Benito Juárez de separar la política de la religión? Y vamos, si me permiten, en un paréntesis, que pase la bebé, que pase con Cristian y a ver, por acá, por acá, por este lado, para que también me platiquen cómo es, cómo funciona su familia, cómo son los roles entre ustedes. Cristian está fuera de aquí de él, pero es un compañero, nos agrada ayer. Este es otro compañero, sí, también. Perdón, pasa, pasa, pasa. Sí, Cristian. Bueno, ¿cómo se llama la bebé? Nuestra hija se llama Fara. Fara. Fara, así es. Bueno, ahí vamos a ver a Fara. Él es nuestro compañero Cristian, él es activista, tiene una asociación civil y él, a pesar de que pertenece... Lo que tengas un poco de pie y ahorita platicamos. Él pertenece a la comunidad gay y su asociación ayuda a todos en general. ¿Cómo se llama tu asociación? La fundación se llama Ángeles de Pie, apoya niños con cáncer de todo el estado de Guanajuato. Ya tenemos lo que son tres años y medio apoyando a niños de escasos recursos con enfermedades en cáncer. Otro día vienes y platicamos específicamente de eso. ¿Te parece? Sí, claro que sí, orgullosamente de Salamanca, Guanajuato. Igual los invito para que continúen en la página de Facebook, nos encuentran como Ángeles de Pie. Ahí van a encontrar actividades de lo que ya hemos hecho en este año. Muy bien. Salgo. Tú eres orgullosamente gay, como dice Gis, pero tu asociación es una asociación que incluye a todo tipo... Exacto, a todo tipo de personas, nos discriminamos. Y como decía Giselo, o sea, realmente hacemos las cosas de corazón y con la gente invitarla a que siga fomentando eso, a ayudar a la demás gente sin recibir algo a cambio. Si te quieres caer por aquí, no pasa nada. Como él, hay muchas asociaciones donde sus líderes son gays, como el señor Patrick en Irapuato, es uno de ellos. Hay muchas asociaciones civiles y no se especifican únicamente a la comunidad gay, ayudan al sector en general. Por lo mismo queremos que el resto de las asociaciones también no nada más ayuden a la gente heterosexual, sino que ayuden en general a todos, como nosotros estamos poniendo el ejemplo. Respecto... Bueno, ahora sí platíquenme de Fara, que no se alcanza a ver porque está volteando, pero bueno. Está dormidita nuestro abeo. Pues nosotros cuando decidimos tener a nuestra hija, pues fue la verdad una noticia muy padre porque no estaba en nuestros planes hace 10 años que nos conocimos. ¿Hace cuánto se casaron? Hace un par de... Por la iglesia hace cerca de dos años y del civil año y medio. Pero tenemos viviendo juntos 10 años. Ya tenemos una relación formal. Cuando lo decidimos, pues lo platicamos, decidimos tener nuestra familia y fue que decidimos tener este angelito. Fue por medio de una inseminación, no fue adoptada porque el proceso de adopción aquí en Guanajuato es muy complicado, es muy tardado, tanto como para personas homosexuales como para personas heterosexuales. Es muy complicado. Entonces, nuestra opción fue hacer una inseminación para poder tener nuestra familia. Y va a ser más rápido, queremos aclarar que no hubo una renta de vientre como tal. O sea, no hubo una renta de vientre porque no hubo dinero de por medio. Queremos dejar claro ese punto porque ese detalle no está permitido. Pero, digamos que fue por medio de un favor de una persona que vamos a proteger su identidad. Y, pues sí, la niña tiene el lazo sanguíneo con uno de los dos. No queremos averiguar de quién es. Una gran generosidad de esta persona, Ricardo. Sí, porque conoció nuestra historia, nos conoce de tiempo y sabía que lo que nosotros queríamos no era un capricho, sino el formalizar ya una familia. O sea, Farah, además es producto de amor, es producto de solidaridad y generosidad. Es fruto de todo eso. Y, de hecho, pues bueno, ha habido algunos periodistas que nos han querido o nos han hecho la propuesta de estar con nosotros un día completo, desde amanecer hasta anochecer, para conocer cómo es una familia homoparental. Posiblemente más adelante lo manejemos o lo aceptáramos. Pero sí sería muy padre que pudieran ver que toda la comunidad, no solamente el gay, la familia, toda mi familia, toda la familia de él, hermanos, primos, tíos, amigos, aman a nuestra hija. Nosotros tenemos muchas amistades que son parejas heterosexuales con hijos, donde los están enseñando desde ahorita a vernos de una manera normal, no tolerante, porque no se trata de tolerancia, se trata de respeto. Entonces, están creciendo, están conviviendo con la niña. Y eso es bonito, que desde chiquitos les empieces a enseñar a respetar. Que si tú y yo no coincidimos en una forma de pensar, no significa que me da a mí el derecho de faltarte el respeto. Si no coincidimos, simplemente me abstengo, me retiro. Porque yo siento que tu vida no tiene por qué perjudicar la mía ni la mía la tuya. Para las personas que precisamente se dedican a criticar a la comunidad gay, a las familias gay, a las chicas trans, simplemente señalar. Yo creo que todo mundo tenemos una historia, o hasta cierto punto con la que nos pisen, como para que te sientas con el derecho de señalar o atacar a terceros. Yo creo que son vidas normales. Ellos son un matrimonio que como nosotros, como comunidad... Vidas normales y problemas normales. Normales. Yo me peleo con mi pareja, me contento. Ellos son un orgullo para nosotros como comunidad, como tanto Rubí. Son un orgullo porque de verdad nos dan esa esperanza, lo mencionaba yo, ese rayo de luz de poder lograr, porque yo también anhelo lo mismo. Yo también quiero lo mismo. Yo también quiero ser madre de familia, ir por mi hija a la escuela, estar con mi pareja estable. Entonces, estamos cambiando la perspectiva del futuro, ¿no? Y para mí y para la comunidad, ellos son un orgullo, son un orgullo. Y esa esperanza de poder lograr algún día formalizar una familia. Sí, ha habido muchos comentarios de que, oye, pero ¿quién es la mamá y quién es el papá? Son papás los dos. Eso es morboso ya es. Sí, claro. Ya está de más preguntas más. Mucho de fuera del lugar. O gente que dice... Es repetir el rol tradicional y no... Exactamente. Es que no te ves una mujer, o sea, no hay una mujer. No hay una mujer, somos dos hombres. Hay personas que dicen, a esta niña le hace falta una mamá. Y yo le comento, no, a esta niña lo que necesita es que dejen de criticar a su familia. Entonces, cada quien enfóquense en sus cosas, vivan, dejen vivir. Nuestro estilo de vida no genera problemas. Al contrario, nosotros hasta cierto punto hemos sido las víctimas en todo esto. Y yo creo que ya es tiempo de dejar de victimizarnos. Ahora, aparte de los problemas normales que tienen todos los padres de familia con una bebé y pensar en cosas como que la escuela y muchos de esos temas, ustedes tienen que hacer un blindaje frente a esta situación de... De protección. Pues de falta de costumbre o quizás en algunos casos incluso agresividad de ciertos ámbitos, ¿no? Sí, es lo que comentaban. Yo creo que ahorita ya estamos en otra época, estamos cambiando mentalidades. La gente ya está un poco más abierta. Tal vez si nos hubiera tocado, no sé, hace 15 o 20 años atrás, se hubiera sido muy, muy discriminatorio para nuestra hija. Pero ahorita ya la gente cambió mucho su modo de pensar y creo que no vamos a tener problemas el día de mañana para poder que la niña vaya a la escuela y ser sus papás. Aparte que la comunidad siempre los va a proteger, ¿no? Claro, siempre va a estar para apoyar. Y yo quiero que la gente que nos está viendo entiendan un punto. No podemos ser discriminados por algo que no pedimos ser. Cuando naces homosexual y te dicen que eso está mal, es como si un niño naciera sin brazos y le dijeras que eso está mal. Entonces no lo vas a discriminar porque no tiene brazos. Él no decidió ni pidió nacer de esa manera. Entonces, al contrario, si ese niño va a tener carencias, hay que tenerle una atención especial y más amor del que le pudiste haber dado. Entonces, igual con la comunidad gay, la gente no decide ser gay. Y por eso no se nos puede discriminar porque nunca escogimos serlo. La sociedad en general, independientemente del asunto gay, tiende a ser discriminadora. Así es. De la gente que es morenita, del... El gordito, el gordito, el gordito, el gordito. No existe un respeto. Por posición económica, por color. La pregunta es, ¿ustedes le pueden enseñar algo a la sociedad? Claro. Nuestra idea es precisamente ir dejando bueno. Yo de eso se trata con el ejemplo. Cada uno en el rol que le pertenece, pero poderle demostrar a la gente que no somos distintos. Ni monstruos, ni tres brazos, ni nada. Es que cuando piensas en homosexualidad, piensas en deprave, en sexo, en enfermedades, queremos erradicar esa imagen. Que vean que tal vez el doctor que te quitó la enfermedad es gay. El arquitecto que te construyó tu casa es gay. Tu regidora es trans. O la licenciada que está llevando tu casa es trans. Exactamente. Creo que su lucha podría combinarse con muchas otras. Claro. Por ejemplo, las luchas feministas, el tema del acoso y la violencia contra las mujeres. Porque todo es... Va unido a ese tema. A tolerancia. A respeto. Tú me dices que la palabra tolerancia no es respeto. Es que no se trata de tolerar. Tienes que tolerarme. No, no tienes que tolerarme. Con que me respetes es suficiente. Es suficiente. Es bastante ayuda. En el caso de las mujeres, la lucha de las mujeres fue por una dignificación, por un respeto hacia las mujeres, que se les dejara de estar humillando, menospreciando, que tuvieran menos valor que un hombre. Entonces, surgió esta revolución femenina y se dieron a respetar ese lugar. ¿Tú les surgió esa doble violencia? Sí, claro. También violencia de género. El acoso. El acoso de los hombres por pensar que lo que soy, soy fácil, tanto en redes sociales como en la calle. He sufrido el acoso por policías en Salamanca. Tuve que actuar. Tuve que volverme visible, porque un elemento de seguridad pensó que era fácil pedirme un favor sexual. Entonces, he sufrido muchísimo en esa cuestión. Voy unida de la cuestión género. Es lo que le decía a la encargada de la Dirección de Derechos Humanos. Hablar de género no solamente es el género de la mujer cisgénero-biológica, sino también la mujer transexual. La identidad. Oigan, ya nos fue el tiempo. Creo que rápido, porque está muy interesante la charla. Es que estos temas son muy... Pero seguiremos hablando, ¿no? Claro. Creo que no va a ser sencillo este tema de lograr la igualdad de derechos y habrá que seguir empujando y siempre tendrán un espacio para practicarlo. Lo importante es que todo empieza por algo. Y esto ya empezó. Y creo que... Insistirán en dialogar con los diputados, con el Estado de Guanajuato, etcétera. Lo vamos a hacer en el Estado de Guanajuato. Se apruebe. Tú con el diputado Salamanca. Claro que sí. Ustedes aquí en el... En León, Guanajuato. Tenemos compañeros de Irapuato, de la ciudad de Guanajuato. Cortázar, Salamanca, Celaya, San Francisco del Ricón. La unión está hecha y vamos a estar jalando todos parejos y en cuanto conocemos, que también sepa la gente que no esté muy a favor de esto y que piensen atacar o dañar o hacer algo, que sepan que ya tenemos las conexiones y las conexiones entre toda la comunidad. Y si atacan y discriminan a un compañero, todos nos unimos y todos apoyamos a la persona que esté perjudicada porque ya basta de violencia y más principalmente las chicas trans. Entonces, toda la comunidad del Estado de Guanajuato está unida. Las chicas transgénero y... Transgénero, transexual, travesti. Transexuales, travestis. Igual haremos un programa especial para especificar qué es cada uno. Cada género. Pero sí que sepan que ya hay una unión y que ya no nos estamos dejando. Y que vamos a lograr cambiar las leyes aquí en el Estado de Guanajuato. Que queremos amor, mucho amor. Que lo único que se pregone sea el amor. Es lo importante. El amor al prójimo, seas gay, no seas gay, lo que sea. El amor al prójimo y el respeto. Es lo único que estamos pidiendo y que se nos salga a valer nuestros luchos. Y agradecer a los medios de comunicación quienes son quienes nos vuelven visible cada día y que gracias a ustedes podemos continuar con esta lucha. Muchas gracias. Más respeto en los medios también. Sí, igual para nuestros legisladores nada más que recuerden que nosotros también les pagamos su sueldo. Y votan también. Y votamos. Exactamente. Gracias. Llamamos. Al contrario, gracias. Gracias. Vamos a una pausa y nos despedimos de Fara también que siguió dormida. Sigue dormidita. Y nos dio la cara. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Yo regreso después de una pausa.